Durante todo el mes estará abierta al público la exposición de pintura y fotografía, en saludo al 42 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, en la Casa de Cultura Leónel Rugama. En esta exposición participan artistas de Estelí y de Condega, con fotografías. En el caso de Condega, nos trajeron fotografías de colaboradores históricos de Cantagallo, Condega, y también pinturas. En el caso de Estelí, más que todo es con pinturas alusivas a la Revolución, con diferentes motivos. También tenemos afiches que se han usado en algunos momentos de nuestra Revolución. Tenemos fotos del comandante Carlos Fonseca, tenemos también de Leónel Rugama, tenemos la biografía, tenemos fotos de Leónel Rugama, que compartió en algún momento con sus amigos de esa época. Tenemos las fotos de los colaboradores históricos de Cantagallo, Condega, y pues generalmente encontramos en las pinturas lo que son nuestros héroes y mártires, y quienes participaron en todo el proceso de nuestra Revolución. Gracias a estos lienzos que han plasmado en estos cuadros, las familias y turistas pueden conocer la historia de nuestro país. Nosotros tenemos como una línea de trabajo el rescate de la memoria histórica de nuestro pueblo, en diferentes líneas, y una de ellas es la Revolución, nuestra Revolución Popular Sandinista, ya que en esta reflejamos todo lo que es el legado histórico que han dejado nuestros héroes y mártires, el por qué hoy gozamos de una paz, por qué gozamos de tranquilidad, por qué hubo un proceso revolucionario en el que muchos héroes y mártires dieron su vida, por qué el día de hoy nuestra Nicaragua fuera libre, y tuviésemos la paz, la tranquilidad, el trabajo que tenemos, y por supuesto la dignidad que hoy tenemos. Este espacio estará abierto desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Invitamos a todas las familias estelianas, turistas que andan por acá, de otros municipios, para que se acerquen a la Casa de Cultura, puedan ver todas las fotografías que tenemos. Histórico es bueno traer a los niños, explicarles por qué las fotos, muchas fotos tienen contenido, hay unas fotos que son con su biografía, y aquí pueden encontrar la información necesaria. Esperamos que cada una de las familias y turistas puedan visitar esta exposición, la cual estará hasta el 30 de julio. Para Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz.